Es el tercer domingo de Adviento. ¿Sabes de dónde viene la palabra Adviento? Del latín Adventus, que significa llegada. Ya llega. El que llega. Las luces, el árbol, el velén, las compras, las comilonas, las prisas, los regalos, los puestecitos navideños, los reencuentros, el turrón y los mazapanes. Y Jesús, sobre todo Jesús. El Adviento es tiempo de preparación, pero no de menús y de envolver regalos, sino de preparar el corazón para acoger a Jesús, de allanar el camino de la vida al Señor, de ser testigos de su luz, de que viene y lo va a transformar todo. Si le dejamos. En esta cuenta atrás para Navidad, puedes dejarte llevar por el espíritu navideño del consumo y del postureo. O puedes dejarte envolver e impulsar por el espíritu navideño de verdad, el Espíritu Santo, que también impulsó a Juan el Bautista cuando anunció la venida de Jesús. Disfruta de estas fiestas, aprovecha y comparte tu tiempo con los que amas y con los que te necesitan, pero sobre todo no te dejes llevar si no es por la ilusión y la confianza de que ya llega. Llega Jesús. Vive el Adviento y la Navidad dando ejemplo con tu actitud y tus opciones de cómo lo sencillo, lo pequeño, lo profundo, es lo que vertebra la vida. Termina esta última semana de Adviento siguiendo un calendario, pero no de chocolatinas o de mini regalos, sino de pequeños actos de preparación y conversión. Como una madre dedica los últimos días antes de dar a luz a terminar de preparar la casa para la llegada de su pequeño, que lo va a cambiar todo. ¡Gracias!